¡Muy buenas, Barcelona! Ya sabía yo que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa. ¡Venga, no me dejes, man! ¡Recibid a este grupo de cracks a lo grande! ¡Y arranca el partido! ¡Ojos de oportunidad! ¡Robo de categoría! ¡Gran entrada! ¡Para el increíble del portero! ¡Vamos, Marta! ¡Que nos escuchen hasta en Francia! ¡Solo tiene un único de frente! ¡Para dónde metan! ¡Buenas, Flaná! ¡Ojos de Pará! ¡Ojos de Pará! ¡Ojos de Pará! ¡Centra medida! ¡Centra familia! ¡Y les tiene el guardameta! ¡Buenas, Marta! Sigue el empate gracias a eso. ¡Espectacular el puerto! ¡Robo de categoría! ¡Gan y balada! ¡Vaya clase, colega! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡Suscríbete! ¡Aquí va a pasar! ¡Aquí va a pasar! ¡Aquí va a pasar! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! Recupera el balón limpiamente. Solo tiene un rival en frente. Ahí queda eso, gente. ¡Parada increíble del portero! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, primera parte. Ningún equipo se impone claramente. Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos, ¿eh? Para disfrutar de la segunda parte. ¡Se acaba de descansar! ¡Ese balón es del portero! ¡Qué talentazo ha mostrado! ¡BARCELONA, sé que podéis dar mucho más! ¡Tenemos un ruido! ¡BARCELONA! 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 Como le fuiste a exigirse. ¡Atención! ¡Una contra uno! ¡Aba ahora la madera! ¡Y se lleva el balón! ¡Fantazo! ¡Eso el campeonato! ¡Quiero pañar! ¡De calidad! ¡Sí! ¡Es el 2-0! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Atrata la remeta! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Atención! 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 ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Atención! ¡Buena parada del campeón! ¡Lleva! 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 ¡Atención! 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 ¡Solos quedan 60 segundos! ¡Ánimo! ¡Espectacular el puerto! ¡Y se lleva la balón! ¡Solos no hay problemáticos! ¡Uber Cille! ¡El balón! ¡Atención! 1 entre 1! ¡Lovikha a fallar un tempo! ¡10 segundos quedan! ¡Eso es ahora o nunca! ¡Ahí tenemos otro gol! Y por que ya se acaba! Y si no, repetían cuatro más. ¡Arrancamos de nuevo! ¡Hoy está en su salsa! ¡Atención a esta ocasión de gol! ¡Fantástica el canterbero! ¡Buena parada del canterbero! ¡Siete segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pues ya hemos acabado! ¡Esto acaba en la victoria de Liverpool! ¡Ello me quedo con que he podido conoceros y disfrutar del mejor público del planeta!